Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Nusutzer Ferry, reportado para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. La fecha es viernes, junio 24, 2016. Son las 10.44 minutos a.m. Estamos presentando este estudio en relación a la lectura de Shabbat que se aproxima. La lectura semanal Raza Ferry, número 36, ¿Cuándo encendieres? Pues, corresponde a este Shabbat, junio 24 al 25, 2016. Y es titulada en el hebreo, Beha Eloteha, en el Amharico, es decir, Sit Leques. Sit Leques. Baruch Hashem, bendito sea el nombre, el elegido, el establecido, el escogido y sus escogidos en Cristo Jesús. No olvidemos el Espíritu Santo, todas cosas, obra a su voluntad que es buena. El Creador de, el Todopoderoso Dios, Creador de todas cosas. Damos gracias y alabanza limitada a la expresión del hombre y su boca. Al extinto que se nos permita hacerlo, pero al menos dar testigo a lo que nos revela, nosotros lo encendemos. Es decir, lo iluminamos, hablamos las cosas que se nos dicen en secreto, las expresamos a través del poder comunicar y elaborar la comunicación. Utilizando todo testigo que se presenta y toda creación es testigo a que las cosas que hablamos son verdad. Cuando encendiéramos y damos gracias porque cosas que gente ha muerto, vivido vidas enteras y muertos sin haber obtenido respuestas a estas preguntas. Quierras se han peleado, gente ha muerto, gente ha sido aniquilada, religiones se han establecido y todo esto, por razón, todas estas cosas que han sucedido a causa de palabras las cuales se nos entregan libremente y están en la punta de nuestra lengua y se nos da la habilidad de articular y elaborar y explicar y testificar con toda seguridad, claridad y con toda verdad en espíritu. Y estamos agradecidos y agradecidos deberíamos estar quienes lo escuchamos, tener la habilidad y oportunidad de escuchar las cosas que tanto se ha hecho en el mundo a través de las fuerzas del hombre en tratar de tratar de obtener lo que a nosotros tan fácilmente se nos ha entregado nomás por elección. Es decir, todo conflicto, toda guerra, todo propósito en la tierra es en relación a esta palabra que se nos ha entregado a nosotros, la razón que nosotros expresamos vida a través de ella y el mundo ha participado en actos de crueldad uno contra el otro. Es porque se ha mantenido secreto para estos tiempos, ser revelado por nosotros afortunadamente siendo elegidos para ser quienes lo revelamos. El error y el comportamiento inadecuado resulta del no haber recibido en verdad lo que nosotros hoy expresamos. No sé si se explica eso, pero cuando encendiéramos, entonces vamos a iluminar hasta la más profundidad de la oscuridad de nosotros como un agente en el aspecto colectivo y incluso en el sentido individual. Cuando encendieras, veja eloteja, sit leques. Vamos a empezar con, tenemos preparado aquí un estudio, el propósito es para, pues, empezamos a construir un caso para, esperemos, se nos dé la oportunidad para expresar los misterios que son revelados. Muy interesante y muy, muy importante. Pero más importante es el interés que cada quien le preste y todavía más importante que eso es que el interés y la causa sea pura y justa para que entonces corramos hacia una dirección la cual es garantizada recibir uno el premio al final desde el principio. Así es de que la corrida, la carrera es segura porque el final se presenta en el principio. Es decir, ya sabes, el final desde el principio, eso te da la seguridad y la confianza para correr para siempre. Porque ya recibiste el premio, pero ocupas vivirlo. Y puedes encontrarte las sorpresas que el más alto ponga en el camino, sabiendo que no es más que parte del curso o el escenario, los obstáculos dentro de la competencia, en donde todos somos ganadores y nos seguimos en el buen ejemplo que ha establecido la vida ejemplar de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, quien ha sido puesto sobre todas cosas. El mismo Dios manifestado en la tierra como el rey de Reyes de Etiopía. Él mismo, para dar el ejemplo, ha seguido a Jesús Cristo. Que no haga confusión. Y pues, a través de la palabra de dos o tres testigos, el testigo es real. Y con esto vamos a empezar el estudio. Para que estamos tratando, buscando la forma de presentar todo, así como que tenga sentido y que se conecte todo. Entonces, bastante de delatar. Vamos a buscar, y para esto tendremos que utilizar la Biblia en inglés, libro de Deuteronomio, capítulo Baruch Hashem. Estamos recibiendo ahorita, y no sé, espero que no sé, que no sé, no tratamos de hacer show. No tratamos de pretender ser algo que no hacemos. No queremos, porque ahorita me estoy acordando Baruch Hashem, porque, ¿cómo me acuerdo? Porque soy inyectado con la memoria, sobre la cual yo no tengo cargo, no tengo poder sobre ella. Pero me estaba recordando, porque varias veces, frecuentemente digo Baruch Hashem, estoy recibiendo. Y no quiero que algunos malinterpreten esto, por razón del mal ejemplo que han presentado los malinterpretadores de algo que es real. Y le han puesto un contexto negativo, o negativo no es malo, mejor decir, un contexto equivocado. Es decir, cuando están esos brujos o brujas, o aquellos quienes dicen tener poderes, y están sintiendo las manos, y, oh, estoy viendo ahorita. O sea, eso es cómico, es burla, es la crueldad del hombre contra el hombre, hombre y mujer. Y aprovecharse de otro más débil, y, pues, entrar a su bolsillo, y retirar fondos, y principalmente dinero, para satisfacer la carne de él quien está recibiendo. Estoy viendo el futuro y vas a tener un hijo en dos meses. O sea, cuando nosotros decimos estamos recibiendo, no piensen de eso, porque eso es, pues, es tontería. Pero es en verdad, o sea, mientras estoy hablando, están entrando mensajes. Entonces, la razón que dije Baruch Hashem es porque voy a ir al libro de Deuteronomio, porque busco un verso del cual anoté, que está en el capítulo 17, pero no escribí el verso. En el capítulo 17 me puso a pensar, Ferajochen, Choftim, Shafat, jueces, o jueces, testigos. Entonces, me acordé, la porción de Torah que estamos presentando, se les entrega al Espíritu de Jehová, nuestro Dios, a 70 jueces. Entonces, ¿quién dio el consejo de establecer jueces? Jethro. ¿Quién es Jethro? Padre de Moisés, según la ley, al casarse, al tomar su hija Zeporra. ¿Quién es Zeporra? Etíope. Un etíope. Entonces, este tipo de conexión estaba sucediendo mientras decíamos Baruch Hashem. Y pues, todo concuerda y pues, solamente me quiero explicar un poco para que, para que, no, tenemos que aclarar la mente de toda la basura que el mundo nos ha entregado. Y pues, empezar de nuevo. Cuando uno dice que está recibiendo, realmente está recibiendo, no tiene que convertirse en algo corrupto. Ahora, como dije, no escribí el versículo, pero empecé a recordar que, ah, los 70 jueces están en esta porción de estudio. Los dos testigos están completamente integrados, o sea, mixtos con el estudio. Y, bueno, ¿qué hacemos de esto? Bueno, pues, a buscar ese versículo, el cual hubiera tomado tiempo para encontrarlo antes de, de hecho, sería buena cosa leer por completo todo el, pero no quiero, Pero, pero de todos modos estoy gastando mi tiempo aquí, nomás buscando. ¿Y por qué no hago lo que tengo que hacer? Me pregunto yo. Porque tengo duda que siquiera está en el capítulo 17, para que vean. Pues, vamos a dirigirnos a él. Se va a convertir esto en una presentación más, más completa. Y, tal vez sea porque, como sé yo, sin ninguna duda que todos realmente ponen el tiempo para, para estudiar la, las lecturas. Por eso es que tengo tanta confianza, y sé que no es necesario repasar y leer aburriéndolos, las completas escrituras. Ojalá fuera cierto esto. Ojalá. Ojalá. Ojalá es una expresión que, de hecho, cuando encendieras, tiene mucho que ver cuando elevaras, cuando expreses ojalá. Es decir, no sé si esto concuerde con todo el español en todas partes, pero donde yo crecí, cuando se expresa como un sentimiento del deseo, de esperanza, se dice, ojalá fuera cierto. Entonces deja a la óptica, si pueden ver la realidad ahí de la conexión. Ahora, el libro de Deuteronomio, versículo 18, capítulo 16, Deuteronomio es Deutos, Deutos, Oron, Ronomio, Ronomio, la repetición de la ley, o sea, Deuto, Deus, Deus, Dos, Deuto, Deus, Dos, Dos, la segunda, o sea, repetición otra vez. Deuteronomio, Oronomio, 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 Ley, la segunda ley, la repetición, Deu, Deos, Ley, la segunda ley, o la repetición de la ley. Y, ¿por qué? Porque uno, o sea, dos o tres testigos, dos o tres testigos, la repetición, la Deuteronomio, la repetición de la ley, el segundo testigo. Y, pues, este es como un discurso que da Moisés antes de despedirse, repitiendo para que haga dos testigos, incluso de su mismo testigo. Dice ¿Qué estoy buscando? Oh, sí, es el, me disculpo esto un poco, era el versículo 18, capítulo 16, la repetición de la ley, es decir, el libro de Deuteronomio. Jueces y acaldes te pondrás en todas las ciudades que Jehová, tu Dios, te dará en tus tribos, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte, pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia, es decir, justa justicia, es decir, tzadik, tzadik, la justicia debe de ser, o sea, la justicia debe de justificar la justicia. Dos o tres testigos, justa justicia, la justicia, justicia persiguiráis. Creo que es lo que va a decir, seguiráis, dice, la justicia, la justicia, seguiráis. Dos testigos de la misma justicia, somos uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque vivirás y heredas y heredes la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No te plantarás bosque ni ningún árbol cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová, tu Dios. O sea, nomás para dar énfasis un poco aquí. No vas a establecer un árbol de raíces de, oh, yo siendo de esta raza, esta persona, este es mi papá, yo soy hebreo y realita. No. Tampoco vas a establecer un árbol de Navidad en donde dices, yo quiero el conocimiento del bien y el mal, yo quiero ser Dios, yo quiero una bicicleta. Eso tampoco, junto al altar, yo quiero aprender tu voluntad completamente, sea lo que sea, por más difícil que sea recibirla. No sacrificarás a Jehová, tu Dios, bue o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, porque es abominación a Jehová, tu Dios. Cuando se hallara entre ti, en alguna de tus ciudades que Jehová, tu Dios, te da, hombre o mujer, que haya hecho mal en ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y si hubiera inclinado a ellos, orá al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no te he mandado, yo no te he mandado, yo no he mandado. El capala, el árbol de la vida, las estrellas, todo esto, Dios lo creó. Los judíos siguen esto, aunque ellos no sepan que lo siguen. Pero las señales, las luces no son esas, lo hemos dicho. El sol, a su máxima capacidad, ilumina la mitad del planeta. Y no ilumina la profundidad de oscuridad dentro del alma del ser. No puede. No se llega cerca al poder que yo tengo, que se me ha entregado. La luna, a veces en la noche, no todo el mes, muy poco, no siempre se ve, a veces en pequeñas porciones, a veces luna llena. Las estrellas, peor. En el bosque, apenas en el desierto, muy alejado de la contaminación de las luces de las ciudades, se pueden ver pequeñas luces ahí flotando en el espacio, en el cielo. No hay mucho que puedan hacer. Mucho menos en la ciudad, corrupta con luz artificial. ¿Qué tipo de poder tienen estas cosas? Más, el hombre puede iluminar hasta la más profunda oscuridad de un alma perdida y darle posibilidad que se encuentre. Cosa que ni las cosas de los cielos jamás podrán lograr. Entonces, ¿qué necesidad de estar alabando estas cosas que son inferiores al hombre? El hombre tiene la habilidad de elaborar todavía en relación a la luz y iluminar la iluminación que ilumina, iluminando todas cosas. Entonces, continúa diciendo, y te fuere dado aviso, y después que hubieras indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. ¿Por qué rechazan Rastafari? ¿Por qué no mejor se ponen a estudiar? Porque, pues no, es más fácil nomás decir, no, ustedes adoran a un Dios falso porque Dios no puede ser hombre. Pero no hacen justo juicio. Entonces, sacarás al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras y así morirán, por dicho, esto es lo que buscábamos, por dicho de dos testigos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, hay niveles de testigos, pero donde haya dos o tres testigos, dependiendo qué tan lejos quieras llegar tú a la carrera, es donde te limitas tú mismo al dejar de buscar. Cosa que se nos dice, continúa buscando toda tu vida. Incluso David le dice a los príncipes, ayuden a Salomón, mi hijo, busquen con todo su corazón siempre para que encuentren lo que obviamente no es no más la cosa física que ya tenían a su presencia, es decir, el arca del pacto. Busquen el arca del testimonio donde hay el testigo de la cosa actual, no de la sombra, incluso no de la persona que da la sombra, de la luz, pero no de la luz que da luz a la persona que causa la sombra, pero de la luz que no se ve, que causa que la luz brille, de la cosa no vista. Para que el final sea el principio, el principio y el final. Estando en oscuridad, buscamos a la oscuridad luz, esperanza y salvación, pero salvación a salud eterna, no salvación a la carne y una vida satisfecha, satisfacible a nuestros deseos carnales sobre la tierra, por un muy corto periodo de tiempo. Por el, entonces, la referencia es al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, por dicho de dos testigos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. Morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, morirás. Muere en la carne para que no tengas que morir eternamente. Es un consejo. Ahora, nos dirigimos al, al capítulo, en el capítulo 19, aquí tienen mis apuntes, que también hay una referencia a esto mismo, pero, pero tampoco sé exactamente, ah, tal vez aquí nos dé un, una, una referencia, era el versículo número 6, 19, 15. Dice, el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dicen, No valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado, en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de dos testigos o en el dicho de tres testigos consistirá el negocio. Bueno, ahora, para adelantarnos al Nuevo Testamento, para que veamos que la ley está en pie y continúa, hasta este mismo día, nos dirigimos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, específicamente el versículo número 17. El mismo dice que, Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres, de dos hombres, es verdadero. En la ley está escrito en el Torah, la ley de Moisés está escrito que, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ahora, nos dirigimos a Santo Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Creo que aquí hay otra referencia a esto, el cual dice, más reprendiendo, él dijo, Toda planta, al parecer, esta referencia no está, no es correcta. Bueno, pero veo la conexión, de hecho, pero o entendido, no, que entran en la boca contaminada. El hombre sale por la boca contaminada. Bueno, me, ni modo, me equivoqué. Aunque posiblemente sí existe aquí una referencia. ¿Por qué dije esto? Bueno, segundo Corintios, o más correctamente, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Pedimos disculpas por ese, por ese pequeño error. Capítulo 13, versículo 1. Realmente no teníamos pensado entrar en este tipo de detalles. Dice, segundo Corintios, capítulo 13, versículo 1. Está, esta tercera vez, voy a vosotros. En la boca de dos o de tres testigos, consistirá todo negocio. Ahora, primer Timoteo, o Timothy, capítulo 5. Tenga paciencia. Versículo 19. Contra el anciano, no recibas acusación, sino con dos o tres testigos. Y para finalizar, bueno, en el libro de Hebreos tampoco escribimos dónde está la referencia, pero dice, porque la ley, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por las mismas, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Y ya estoy viendo, o sea, como hemos dicho, tienen que recibir al Hijo, Jesús Cristo, y tienen que seguir la confirmación. De hecho, Jesús Cristo dice, mi testigo es real, yo doy testigo a mí mismo, pero mi testigo es real, porque el Padre da testigo a mí. Si no tienes un Padre que dé testigo a Él, no es real tu testigo. No me importa que quieras, no importa que quieras pretender, la Biblia no es el Padre. Mi testigo no es el Padre. Los profetas no es el Padre. Jesús Cristo, decir que el Padre da testigo a Él, no es el Padre. No importa que, como quieras arreglártela, si no tienes un Padre en la carne, que, por ejemplo, en su bautizo, sale una voz del cielo, y dijo, esta voz no vino por mí, vino por ustedes. Si no hay una voz, del Padre real, Jailis la hace primero, y no escuchan que dice que, esto es lo que me hace querer seguir a Jesús Cristo, porque Él es la vida ejemplar, que todo hombre debe seguir, Él también es hijo de hombre. Entonces, todos debemos de obedecer que ese es el fiel y verdadero testigo. Si no tienes esto, no tienes aseguranza en la conciencia. No importa que tanto quieras pretender que sí, Jesús Cristo es salvación, sí, en la vida, en la vida que es muerte, y te vas a satisfacer en vivir muy cómodamente, recibiendo todo lo que quieras al nombre de Jesús Cristo, pero ¿qué hay de su testigo? De que la palabra en realidad es verdad, y todo se ha manifestado, y tú puedes decir, ah, sí, mira, esto es esto, esto es lo otro, mira, todo, todo es como Él dijo, todo es verdad. Ese es el testigo fiel, de principio al final, el final desde el principio. esto es muy diferente, esto se, o sea, esta porción de Torah, habla mucho de los dos testigos, y hay niveles de testigos, nos podemos poner dos hipócritas, y decir que Jalícelasi, primero no es Dios, pero echamos mentiras, así es como condenaron a Jesús Cristo a la cruz, con falso testigo, hay testigos superiores a otros, ¿es mejor obedecer esos testigos? Ahora, empero, en estos sacrificios, cada año, se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros, y de los machos cabrios, no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio, y presente no quisiste, mas me apropiaste su cuerpo, holocaustos, y expiaciones, por el pecado, no te agradaron, entonces dije, eme aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí, para que haga, oh Dios tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio, y presente, y holocausto, y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen, según la ley, entonces, dijo, eme aquí, para que haga, oh Dios tu voluntad, ven el doble testigo, Baruch Hashem, nunca hubiéramos, si no hubiéramos continuado, en la fe, de que algo estamos haciendo bien, el Espíritu Santo, no hubiera acomodado, las cosas, para, para presentar, este cargo, o sea, si se fijan, todo está concordando, yo no estoy haciendo, esto a propósito, jamás había puesto atención, que lo que dice el profeta, lo dice, el apóstol San Pablo, y lo digo yo, diciendo, arriba, y abajo, en el cielo como en la tierra, se haga su voluntad, y hoy, si mezclarás, con fe, su palabra, sacrificio, presente, y holocausto, y expiación, ya somos tres, aquí presente, ante este, esta pared, transparente, este nuevo Jerusalén, ahora dice, bueno, ya leí eso, entonces dije, dijo, eme aquí, para que haga, oh Dios tu voluntad, quítalo primero, para establecerlo postrero, en la cual voluntad, somos santificados, por la ofrenda del cuerpo, de Jesucristo, hecha, hecha una sola vez, así que todos sacerdotes, se presentan cada día, ministrando, y ofreciendo muchas veces, los mismos, sacrificios, que nunca pueden quitar, los pecados, pero este, habiendo ofrecido, por los pecados, un solo sacrificio, para siempre, está sentado, a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos, sean puestos, por estrado, de sus pies, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos, para siempre, a los santificados, y atestiguamos, lo mismo, el Espíritu Santo, que después, que dijo, y este es el pacto, que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes, en sus corazones, y en sus almas, las escribiré, bueno, y con esto, vamos a, finalizar, esto de los, de los testigos, cosa que no teníamos, pensado, ni siquiera incluir, porque hicimos, todo esto, porque hay dos testigos, que vivieron, en la vida, la experiencia, del éxodo, solamente dos, de toda la generación, que salió, del éxodo, esa primera vez, solamente hay dos, que la vivieron, Caleb, y, Caleb, hijo de Jefanú, no sé si se diga así, en español, y, ¿cómo se dice? Joshua, Josué, hijo de Nun, estos dos testigos, vivieron, la experiencia, y son los únicos dos, que entraron, a la tierra nueva, a la tierra de promesa, el resto, de la congregación, murieron, en el desierto, pónganse a pensar, muchos llamados, pocos elegidos, y no es broma, muchos dicen, 144 mil, vean aquí, 144, es la numeración, es el número cardenal, 144, 144, mil, es una medida, en el hebreo, mil, es alef, en el hebreo, alef, es la cabeza, del, no sé, del, del, del ax, no sé cómo se diría, un toro, creo que es un toro, un ax, en la cabeza, los, los cuernos, los rayos, de los dos testigos, iluminan, es decir, salen, de él, cargando la luz, sobre ellos, como, como si se recuerdan, en el egipcio, como los, en el antiguo egipcio, como los pintaban, no sabiendo la misma imagen, de la cosa, más, haciendo la imagen, de Jehová, nuestro Dios, debes esperar, a ver cómo se manifiesta, convirtiéndola en animales, pero, pero la semejanza, si existe, pero no es la misma imagen, pues, es imagen corrupta, la que vemos, en las, en las paredes, del antiguo egipcio, incluso, en las iglesias católicas, cristianas, y todo eso, incluso, en la iglesia, que es la iglesia, que por dos mil años, no, por tres mil quinientos años, se mantuvo, pura, Etiopía, pero ya hay traicionado, hoy en este día, ha sido, corrompida, y, pues, ha sido, dañada, ha sido, contaminada con muerte, y, pues, ya no, ya no guardan, la misma imagen, de Dios, pero, ellos también la han hecho corrupta, como hombre corrupto, ahora, que decíamos, 144 mil, porque en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, revelación de San Juan, que Jaili Zelensky I, le dio a Jesucristo, y Jesucristo, a través de su mensajero, le dio a San Juan, dice, 144, mil, 144 mil, escogidos, mil, como dije, no es número cardenal, mil, es una expresión de, de medida, mil, en el hebreo es aleif, aleif, es la cabeza, 144 cabezas, aleif, es la boca, es el hablar, ah, el respirar, ah, el respirar, y dar aliento a la palabra, que uno comunica, es la boca, el hablar, el testigo, el testigo de 144, o sea, que podríamos decir, no, no es, no es para todos, ahora, no estoy diciendo, que eso es, la interpretación, completa, pero existe la posibilidad, si interpretamos, las palabras, y la, y la realidad, de lo que está escrito, entonces, y es cosa que, es cosa que, yo con mis mismos hermanos, de la sociedad, les he dicho, no, no, no es tan sencillo, más que yo estaba bajo la impresión, de que los testigos, habrían de ser 70, pretendía yo, pero ahora veo, porque no son 70, porque se, se, se multiplica, porque tiene que haber, dos grupos de 70, incluso, eso no significa, que nomás son 144, los 144, son, en relación, a los primeros 70, y los, nuevos 70, viejo testamento, antiguo testamento, los 70, que vamos a encontrar, en el, en el estudio, de esta porción, de Torah, y los 70, que envió, Jesús Cristo, pero no son los 12, y los 12, que tenemos, los 12 príncipes, de las tribus, en el antiguo testamento, y los 12, y los 12, apóstoles, en el nuevo testamento, incluso, ellos reflejan testigo, porque ambos, son una representación, del mismo, y donde hay dos, o tres testigos, hay verdad, ahora, que hacemos, 70 y 70, son 140 testigos, faltan dos, faltan cuatro, disculpen, en este estudio, de Torah, se encuentran, dos que estaban, en el campo, el dat, y medat, que no fueron, llamados, por, por, por Moisés, necesariamente, como elegidos, o apuntados, jueces, en el nuevo testamento, ahí si no puedo decir, sé uno, y es el único, etíope, que da fiel, y verdadero testigo, el otro, pues no sabría, pero entonces, me quedaría uno, como para, para tener los 144, y pues no, no es que, no voy a gastar mi tiempo, en, tratando de, de, pues interpretar, cosas que no van a ser, gran diferencia, pero es interesante, como se, como se relaciona, toda esta cosa, Jacobo salió de, de, de la tierra promesa, con 70 almas, y adquirió dos más, porque adquirió, adquirió dos más, porque, porque Efraín, y Manase, son de él, entonces 72, ven la conexión, y José no es contado, se me hace que José no es contado, entonces existe ese que no se cuenta, y, pero, pero familiares, pues también sería José, y su esposa, y hace falta uno, según, lo que dice el testigo de, 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 bueno, falta uno para ser 75, cosa que es, punto y aparte, de, de lo que, de lo que, am, estábamos hablando, pero, recordamos que en el libro de Hechos, de los Apóstoles, capítulo 7, dice, Estefano, Esteban dice que, que pues son 75 quienes, am, en, fueron a, fueron a Egipto, pero ahorita, tres, 72 y tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los patriarcas, porque nos acompañan siempre, o sea, hay muchas maneras de, de, de interpretar esto, pero cosa que nos estamos desviando, los 24 tronos, sentados en los tronos, son, esas posiciones de los 12, príncipes de las tribus, o los patriarcas, los hijos de Jacobo, de Israel, y entonces tenemos los, los, los doce apóstoles, tenemos a Pablo, Pablo es el último testigo, en el Nuevo Testamento, o la, o quien reemplaza, al quien cayó, entonces hay mucha matemática, mucha numeración, que se debe hacer, cosa que no gasto mi tiempo, porque es inútil, no aprendo nada, que aprendimos, que mejora en mi vida, que cambios hace, en que, que te hace bien a ti, o que bien me hace a mi, puro intelecto, si Jehová no lo revela, que así sea, y si no, pues, no significa nada, hasta que no signifique algo, pero quien da significancia a las cosas, sino el quien, quien, causa a todas cosas, ser, y a todas las cosas, le da significancia, estamos en el minuto 40, vamos a tratar de apresurarnos, porque, es importante, conectar, lo que hemos leído, con, con lo que vamos a apresurarnos, presentar, hablamos de Caleb, Caleb, hijo de, 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 Jefenú, y, José, hijo de, de Amnún, ahora, para esto, tendremos que, allegarnos, a nuestras escrituras, dos testigos, capítulos, y, y, vamos a empezar con el libro de los números, capítulo 32, exactamente, el verso, número 12, versículo número 12, libro de los números, capítulo 32, versículo número 12, dice, bueno, vamos a empezar con el versículo número 11, que no verán los varones que subieron de Egipto, de 20 años arriba, la tierra por la cual juré a Abraham, Yisehak y Yaicob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová, Jefoné, tengan, presten atención, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, Ceneseo, guarden eso en mente, ahora, ¿por qué importa la numeración de la edad? Porque, se habla de los quienes están preparados y listos para ir a guerra, los pequeños no cuentan, porque su memoria, no, o sea, no es testigo, no están enumerados, y capacitados para, para dar testigo que salieron de Egipto, si son bebés, y son menos de 20 años, no, no se cuenta porque ellos hayan sido, hayan sido testigos, de que, de que salieron de Egipto, y eso nos enseña de que el testigo se tiene que clasificar incluso de edad, porque se tiene que llegar a una edad en donde se puede confiar que, que la persona está suficientemente desarrollada en el aspecto físico, así como en el aspecto mental, y existe suficiente experiencia para que dé testigo, y no poner como testigo a un pequeño de 5 años, o sea, esto en sí, es algo que podemos aprender, de cómo llevar a cabo un mejor, un mejor juicio, un juicio más justo, de hecho, las cortes de, de las naciones internacionales, podrían aprender de eso, Kaleb, 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 vamos a hacer la conexión con, con Judah, con Yehuda, Kaleb, capítulo 34, libro de los números, versículo 19, el mismo dice así, y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judah, Kaleb, hijo de Yefoné, Kaleb, hijo de Yefoné, Ceneseo, Josué, hijo de Nun, ahora ese fue el libro de los números, capítulo 32, versículo 12, ahora el libro de los números, capítulo 34, versículo 19, dice, y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judah, de Yehuda, Kaleb, hijo de Yefoné, continuando, ¿qué deberíamos de hacer? ¿qué deberíamos de hacer? Vamos a ver de dónde viene Nun, libro de los números, capítulo 13, versículo 8, muy importante todo esto, capítulo 13, libro de los números, versículo 8, no, no versículo 8, disculpen, ¿por qué dije? versículo 8, versículo 9, de la tribu de Efraín, libro de los números, capítulo 13, versículo 9, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, ahora van a decir, pero Josué, ¿qué tiene que ver con Oseas? de hecho, el versículo 7, dice, de la tribu de Judah, Kaleb, hijo de Yefoné, es muy importante, que hayamos leído, lo que dice, en el capítulo 34, que dice, Kaleb, de la tribu de Judah, Kaleb, hijo de Yefoné, y en el otro versículo dice, Kaleb, en el capítulo 32, decía, Kaleb, hijo de Yefoné, se neceo, ahora aquí dice, simplemente, de la tribu de Judah, Kaleb, hijo de Yefoné, versículo 9, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, bueno, supongamos que Josué, no es Oseas, supongamos que todavía, no aprendemos esto, pero Nun, es de la tribu de Efraín, ahora, hay un versículo, en donde, Moisés, le cambia el nombre, a Oseas, y Oseas, de hecho, vamos a ver si lo podemos encontrar rápidamente, no sé cómo utilizar, veamos aquí, capítulo, quizás, es que no tengo el internet, bueno, permítanme un segundo, porque hay una escritura, en donde Moisés le cambia, el nombre, no sé cómo funciona, no sé cómo funciona, no sé cómo funciona, quizás, luego la buscamos, pero pues, para que quede claro, Oseas es Josué, habiendo dicho eso, nos adelantamos al libro de Josué, capítulo 16, versículo 6, dice, dice, ¿por qué dice? ¿por qué? permítanme un segundo, oh, me equivoqué, estoy en otro, capítulo 14, versículo 6, libro de Josué, y los hijos de Judá, vinieron a Josué, en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, se neceó, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, ¿por qué sabes? porque Caleb y Josué, son testigos, varón de Dios, en Kadesh Barnea, tocante a mí, y a ti, bueno, ahora, nos adelantamos a, Josué, capítulo 14, el mismo capítulo, versículo 13 y 14, Josué, entonces, le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Jebrón, por heredad, por tanto, Hebrón, fue de Caleb, hijo, de Jefoné, se neceó, en heredad, hasta hoy, porque cumplió, siguiendo a Jehová, Dios de Israel, más Hebrón, fue antes llamada, Geriat, Arba, fue Arba, un hombre, grande entre los anaseos, y la tierra tuvo reposo, de las guerras, ahora, a ver, capítulo 15, versículo 13, veamos aquí, que dice, y Caleb, no, versículo 13, dice, Masacaleb, hijo de Jefoné, dio parte entre los hijos de Judá, conforme, al mandamiento de Jehová, a Josué, esto es, a Geriat, Arba, del padre de Anak, que es hebreo, Hebrón, y Caleb echó, de ahí, tres hijos de Anak, a Sesay, a Ayman, a Talmai, hijo de Anak, vamos a repetirlo, las conexiones son, Caleb, hijo de, de Jefenú, Ceneseo, hijo de Jefoné, Ceneseo, Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, habitando con, con, en los términos de, de Judá, estando con, la conexión con, 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 Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, Yehuda, Josué, hijo de, Nun, de la tribu, de Efraín, ahora, una otra, referencia, primer crónicas, esperemos tener el tiempo para, traer al frente la conexión, grandísima, que se aproxima, capítulo, primer crónicas, capítulo 4, versículo, versículo número 15, el mismo dice, los hijos de Caleb, hijo de Jefoné, y pues, Irú, Elá, Inaham, y hijo de Elá, fue Canes, fue Senes, hijo de Elá, fue Senes, Ceneseos, Caleb, Jefoné, Yehuda, Judah, Nun, Efraín, Josué, con esto, tomamos un segundo para, para, platicar, acerca de todo esto, Efraín, de donde viene Nun, padre de Oseas, Moisés, cambió el nombre de Oseas, a Josué, Efraín, es hijo, de José, José, es hijo, de Yaicob, de Israel, Yaicob, Israel, de hecho, es hijo de Dios, porque el cambio de nombre fue, al vencer, con Dios y con hombres, es decir, encontrar favor ante Dios y el hombre, se le dio la promesa, y luego, y luego se le confirmó, dos testigos, hay verdad, Yaicob, es hijo, de Yisehak, Yisehak, hijo de Abraham, Abraham, da luz a Yisehak, Yisehak, da luz a Yaicob, Yaicob, da luz a José, José, es vendido por parte de sus hermanos, más bien por parte de Jehová, nuestro Dios, Todopoderoso, creador de todas cosas buenas, si esto es así, entonces fue bien, que José fue a Egipto como esclavo, en Egipto, José, se casa con Asenat, tiene dos hijos, Manases, el primer eugénito, y Efraín, su segundo nacido, cuando Yaicob, está enfermo, y, se levanta con coraje, es decir, valentía, agarra suficiente fuerza, para, presentarse dignamente, ante su hijo, José le presenta a sus dos hijos, entonces ve, ve Yaicob, que se le cumple, la profecía que Dios le dio, en que a través de sus hijos, reinará, saldrán reyes, José, siendo gobernador sobre Egipto, en lugar de, en lugar de todos, arriba de todos, menos, menos del trono, que le pertenece, pues a Jalí Zelasi primero, pero en ese tiempo, pues al faraó, faraó, Egipto, inferior, una colonia de Egipto, superior, Etiopía, pero eso es otro punto, y punto aparte, pero relacionado, entonces, la madre de, de Efraín y Manases, Ah, bueno, otra cosa, Jehová divide las obras, y las parte a mitad, y las voltea, el primogénito Manases, es hecho el segundo, y la primogenitura, se la entrega a Efraín, el derecho de, de, de reinar, se le da a Efraín, Efraín es hijo de Asenat, Esenat, es, es egipcia, hija, del sacerdote de, de On, entonces, entonces, José, da luz a, hijos, mezclados, no color, no tiene nada que ver con el color, pero los, Efraín, es egipcio, y es, y es, israelita, es Ham, y es Shem, de Efraín, desciende en un, que es padre de Josué, quien entra a la tierra de promesa, como líder, ¿por qué creen que odian a Jesús Cristo tanto? Jesús Cristo va a ser la, si esto es una sombra, no duden, que, que hay mucha, gran conexión, ¿por qué Jesús va a los gentiles? ¿por qué Él es luz a los gentiles también a las naciones? ¿por qué Él en parte es de las naciones? Está muy bien inculcado a través de todo el linaje, Ham como Shem, Efraín, ahora tenemos una vara, Efraín, la doble porción, que va a los gentiles, Caleb, es de la tribu de Judah, por parte de Yefoné, Ceneseo, entonces, Yehuda, se le entregó la vara del reinar, sobre sus hermanos, tenemos la vara de, 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 de Judah, y la división, a través de Josué, y los hijos de, de José, son, son tomados, y nombrados, numerados, por hijos de Yaicob, a través de quien, Efraín, recibiendo la primogenitura, o el derecho de reinar, reina, y, 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 hace a todas las naciones del mundo, suyas, para reinar en todo el mundo, en Israel, y en el mundo, ante a Dios, y ante el, ante el pueblo, ante la humanidad, tenemos, Yehuda, y Efraín, Efraín, son mezclados, son egipcios, Han y Shem, ¿a dónde vamos con todo esto? Ceneseos, se, se va, tenemos como tres minutos, Jueces, capítulo uno, versículo doce, también habló Josué, a los Reuponitas, este es el capítulo doce, digo, el primer capítulo, versículo doce, libro de Josué, también, no es el libro de Josué, disculpen, es el libro de Jueces, como si tuviéramos tanto tiempo, nos quedan unos cuantos minutos, como dos, versículo doce, y dijo Caleb, el que hiriera, a Geriat Sefer, y la tomare, yo le daré, a Aqsa, mi hija por mujer, y tomola, o Toniel, hijo de Cenés, hermano menor, de Caleb, y él, le dijo, a Aqsa, su hija por mujer, y él le dio, a Aqsa, su hija por mujer, y cuando la llevaron, y la llevaban, persuadió, persuadióle, que pidiese, a su padre, un campo, y ella, se apió del asno, y Caleb, le dijo, que tienes, continúa diciendo, ella entonces le respondió, dame una bendición, que pues, me has dado tierra, de Secadal, me des, también, fuentes de aguas, entonces, Caleb, le dio las fuentes, de arriba, y las fuentes, de abajo, superior, inferior, tenemos un minuto, y Moisés, y Moisés, y los hijos, de, de, Sineo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad, de las palmas, con los hijos, de juda, al desierto, de juda, que está al mediodía, de Arrat, y fueron, y habitaron con él, pueblo, ese nos acaba el tiempo, Shalom. Shalom.